Presenta Arnet, Ciclocultura 2012 713 Arte Contemporáneo nos presenta una muestra que se llama Devorador de Luz, la artista es Julia Masvernat Instalación, video y serigrafías Defensa 713, le gustó producción, ¿no? Y tienen tiempo hasta el 5 de enero para visitar la muestra de Julia Masvernat 713 Arte Contemporáneo La segunda muestra que puede visitar es en Somormujo Espacio Privé Silvia Garro Instalaciones y Silvia Valderrama Collage Tucumán 971 y tienen tiempo para visitar a las dos Silvias el 18 de diciembre Somormujo Espacio Privé Y la tercera muestra para recomendar, por favor, la agenda voladora Ahí está, Mar Dulce Su muestra es Sweet for My Sweet 3 Arte para niños de 0 a 100 años En la calle Uriarte 1490 Recorre y tienen tiempo hasta el 3 de febrero para visitar la muestra Sweet for My Sweet 3 Mar Dulce Y ya que estamos para Mar Dulce nos damos una vuelta y caminamos por Uriarte Hasta encontrar la galería de Gachi Prieto Gallery Con una muestra de Marcelo Torres Acuarela El nombre de la muestra es Primer Círculo Uriarte 1976 en la dirección Y tienen tiempo para recorrer la muestra de Marcelo Torres Hasta el 15 de enero Uy, el cumpleaños de mi papá Felicidades Y esto fue La Agenda de la Semana Hay más Gallery Nights TV Presentó Arnet Ciclocultura 2012